Señoras y señores, 21 años para el peleador de Lampalme, de Sonora, de México. Estudió electromecánica y le fue mal. Por eso hoy pesando 65.800 y mirándose hacia adentro, parece no tener sensaciones. Este es el camino con esta ranchera hecha en música nacional. El chino Marcos Maidana, en su regreso al Lunapark. Prepará por la esquina neutral. Robert García por un lado, el viejo Kid Alfajor, apuntalando al equipo como en las grandes jornadas. Señoras y señores, el Lunapark recibe a uno de sus favoritos. En el rincón azul, acusó la balanza un peso de 65.500, 6, 5, 500, de México, Ángel Martínez. Y en el rincón rojo, acusó la balanza un peso de 66.300, 6, 6, 300, de Argentina. Y la actual campeón, Marcos René, el chino, Maidana. Primera. Concentrado el chino que vuelve a luna. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, sí. De campana a campana. 12 de las vueltas. Los colores nacionales para el chino, Marcos. Maidana, el pantalón negro. Para el pibe del empalme sonoro de México. ¿Qué pasaría si él mete el milagro en la noche de Cenicienta? Y bate a Maidana. Quiere tirar Maidana y lo hizo zapatear. Mal parado Martínez. Va buscando el tiro arriba, el chino de Margarita. Va por el presi, levantando el áperca, mete James Martínez. Y luego con el reloj, 24, 23, 22. Quiere trabajar con ganchos el azteca. No provoca, no produce. Los va mirando Basile. Tranquilo, achica, lo cierra Maidana. Que ya estudió, invirtió tres minutos. En saber qué tiene ante sí, ante un rival nervioso y ausente. Va por el presi en el argentino, sobre el mexicano. Van en el uno por uno. No tiene sobrecuerdas. Sintió el primer intercambio Martínez que se mete en el clinch. 43, 42. ¿Cómo puede la guapeda? Muy infantil y con poco recurso. Todo para el chino. Circunstancia de knockout. Se va a jugar con el crossurbo. El cruce de la murra del arcángel Martínez. La superioridad es notoria de Maidana. Sin embargo, ahora sí guapéa el momento del mexicano que se replega. Ahoga Maidana. 11, 10. Lo mete en la esquina, le baja a la derecha. Metido en el clinch y está visiblemente cortado y sentido. Está marcado el arco supersiliar de Martínez. La campana que sonó. Le piden un cruce estoico a Martínez. Que pierda con la derecha del chino. Las manos de Maidana. Bomba abajo. Bomba abajo. Gancho de izquierda. Bomba abajo. Les digo amigos Madura. Les digo amigos Madura en knockout. Y les digo Madura y Madura y Madura en knockout. Y Madura en knockout. Madura en knockout. Knockout 3, knockout 3. Lo ablandó en el primero. Knockout 3. Lo ablandó en el primero. El relator quería golpes abajo. Lo sacó el chino y lo rompió como un flan. Knockout 3, knockout 3, knockout 3, knockout 3, knockout 3, knockout 3. Ha ganado Marcos Maidana. Ha ganado Marcos Maidana. Aprovechó todas las ventajas y toda la diferencia. Y el hombre que siempre peleó con los leones. Hoy en su noche de fiesta la aprovechó. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el tercer round de Argentina. Marcos, René, el chino. Marcos Maidana con esta imagen del linopar. Era su noche. Era la pelea de la imagen que iba más allá de las exigencias y las posturas de favoritismo. Que todos aclaramos en su momento y en el debido momento. Fue lo cautrés para Marcos Maidana. Y esta es la respuesta. La revancha que le dan Luna Par. Fue lo cautés para Marcos Maidana. La revancha que le dan Luna Par. La revancha que le dan Luna Par. La revancha que le dan Luna Par. Lo cautés para la limpa. Gracias.